El reconocido empresario barranquillero Cristian Daez compró a través de su fundación Tecnoglass 100 toneladas de ñame que ofertan desde Montería a los productores del municipio de Moñito desesperados por el represamiento del alimento. La noticia fue dada a conocer por el concejal de Moñitos Gilberto Arrieta Fuentes, quien fuera contactado por el empresario de la región Caribe para servir de puente para la compra con los productores. 100 toneladas a través de la fundación de Tecnoglass de Barranquilla, a cual hemos concretado con ellos vender a ayudar a nuestros productores. Un empresario exitoso, un empresario que quiere que también el campo le vaya bien. El gesto del empresario barranquero Cristian Daez en comprar 100 toneladas de ñame que ofertan los productores de Moñitos fue aplaudido por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez. Esos son los gestos importantes que hay que resaltar, exaltar e invitar a que se repliquen en toda la región Caribe, a los cordobeses y a nivel nacional. Y la unión de todas las instituciones, la articulación del nivel central, departamental y municipal son formas de demostrar que trabajar de manera conjunta sí es posible y que se logra mejores resultados. Resaltó además que la compra sea para repartirlas en familias necesitadas en el departamento del Atlántico, así como desde Córdoba se está haciendo para atender a los damnificados por el invierno.